En este día especial que Dios nos concede, venimos en torno a su mesa a disfrutar una buena porción de nuestro pan cotidiano, la meditación diaria de la Palabra de Dios. Sean todos cordialmente bienvenidos. En el mes de mayo estamos viendo cómo mejorar nuestra salud para llegar a tener una salud perfecta como Dios anhela para nosotros, salud física, pero también salud mental y espiritual. Vamos a orar antes de ir a la meditación. Padre celestial, a través de los méritos de Cristo nos acercamos a tu trono para pedir las gracias necesarias para cumplir en este día tu voluntad. Queremos agradarte, queremos honrarte, alabarte, glorificarte. Acepta nuestro culto diario que hoy te ofrecemos y háblanos tú a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, la meditación de hoy, 23, 22 de mayo, lleva por título Regularidad en las comidas. Y el texto bíblico se encuentra en Proverbios 31, versículo 21. Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora, por refección y no por el beber. Amén. La regularidad en las comidas es muy importante para la salud del cuerpo y la serenidad de la mente. En general, no se les enseña a los niños la importancia de saber qué comer y cómo y cuándo hacerlo. Se satisfacen todos sus gustos. Se les permite comer a cualquier hora y servirse fruta cuando éste las tienta a la vista. Y esto, unido a los pasteles, las tortas, pan y mantequilla y dulces que comen constantemente, los convierte en glotones y dispépticos. Los órganos del aparato digestivo, como un molino que constantemente está marchando, se debilitan. Se pide prestada la fuerza vital del cerebro para aliviar el exceso de trabajo del estómago. Los estímulos poco naturales y el agotamiento de las fuerzas vitales los ponen nerviosos, los vuelven impacientes ante las restricciones, voluntariosos e irritables. Es difícil hacer comprender a los niños el carácter vergonzoso y ofensivo del pecado. No se debe dar al niño nada que comer entre comidas, ni pastelería, ni nueces, ni frutas, ni manjar de ninguna clase. La irregularidad en las comidas destruye el tono sano de los órganos de la digestión, en perjuicio de la salud y del buen humor. Otro hábito pernicioso es el comer inmediatamente antes de irse a acostar. El sueño es muchas veces molestado por pesadillas y por la mañana se despierta uno sin haber descansado realmente y con pocas ganas para desayunar. Cuando nos entregamos al descanso, el estómago debe haber concluido ya toda su tarea para que él también, así como los demás órganos del cuerpo, pueda descansar. Cada prohibición de Dios propende a la salud y eterno bienestar del hombre. Cuando el pueblo de Dios rompa con todos los hábitos que destruyen la salud, tendrán una percepción más clara de lo que constituye la verdadera piedad. Se verá una transformación maravillosa en su experiencia religiosa. Amén. Que así sea. Queridos hermanos, hemos hoy repasado o para algunos aprendido cuán importante es tener regularidad en las comidas. Comer a las horas que debemos comer y nada entre medio para no afectar nuestra digestión. Imagínense, comemos y a la hora o a las dos horas volvemos a echarle alimento y otra vez tiene que comenzar todo el proceso de la digestión. Otra vez las enzimas a hacer su función cuando ya debiera el cuerpo estar en otra etapa de la digestión. Y así se continúa durante todo el día. Ya aprendimos hoy que nada, ni siquiera una fruta, ni siquiera unas nueces, un pastelito, nada entre comidas. Debemos respetar ese tiempo. Por lo menos cuatro, cinco, seis horas entre una comida y la otra. Y si hacemos así, nuestros órganos van a tener su descanso necesario y nuestra salud física, mental y también espiritual mejorará. Y otra cosa que aprendimos hoy es a no comer antes de irse a dormir. Por lo menos unas dos, tres o cuatro horas antes que sea nuestra última comida para que también nuestro estómago, nuestros órganos digestivos puedan tener descanso cuando nos acostamos para descansar. Hermanos, hermanas, estos consejos prácticos son para nuestro bien. También aprendamoslos y pongámoslos por obra, enseñémoslos, como decía la lectura de hoy, a nuestros hijos, a nuestros niños. Creemos en ellos hábitos que les van a ayudar el resto de su vida. Que Dios nos ayude a poner en práctica lo que Él nos está enseñando. Oremos. Amante, Padre Celestial, gracias, porque tú te preocupas no sólo de nuestra salud espiritual, pero también de la salud de nuestro cuerpo. Te pedimos fuerzas que sabemos tan sólo vienen de lo alto para poner en práctica estos consejos. Hoy nos encomendamos a ti para hacer tu voluntad las cosas que a ti te agradan y para ser útiles a nuestros semejantes. Ayúdanos a compartir estos conocimientos con los demás también. Le lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. El texto bíblico, con el cual concluimos, se encuentra en Filipenses capítulo 1 y versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. 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 Mi Salvador Jesucristo. ¿Quién hay igual a ti? Amén. Mi Salvador Jesucristo. Amén. que todo eres para mí, mi salvador Jesucristo. Cuánto te amo yo. Todo a ti consagro, Cristo Jesús Señor. Amén.